¿Cómo primero decides apoyar a Procons, por ejemplo? Y después de arrancarlo, según la historia que yo sé. No, no, por completo, creo que no, no es así. Yo primero apoyé en todo lo que se pudo apoyar desde mis conocimientos a Nereo Gutiérrez Hernández, al grado tal de que no me avergüenza de ser su chofer, de ser su secretario, de ser su cargamaleta. Y, pues de una u otra manera, abrevar de sus conocimientos como líder. Pero llegado el momento, me entero de algo que no debería ser, un terreno que fue donado en su momento a gastronómicos por el gobernador del estado y que se le dio mal uso. Entonces, cuando yo me entero... No es el de San Antonio, ¿verdad? Ese es otro. Sí, ese es ese. ¿Es ese mismo? El de la región 93. El de la región 93, de la López Portillo hasta Talleres. Fue donado con objeto. O sea, fue donado para que el sindicato apoyara a sus alumnados. Sí, era para los trabajadores. Sí, yo me acuerdo, yo tenía 13 años y me tocó, porque repito, mi mamá era setemista, y me tocó hacer guardia ahí con mi mamá. Y llegado el momento, cuando yo me entero de que no fue ejercido el objeto para el cual fue donado, pues me correspondía levantar la voz y señalar. Desgraciadamente, o sea, como tú dices, yo al que señalé, Juan Ereo Gutiérrez, y no tuvo el valor de defenderse porque sabía que era realidad, ¿no? Se había vendido lo que no era de él, era de los trabajadores. De hecho, fue muy poco lo que se recuperó, pero... Nada más la 5B, el lote 5B y el 4 normal. Uno que era de... el dueño de las velas, y el otro que supuestamente era de Tomás Añarón Alonso de las velas, y el otro, no me acuerdo el nombre, pero era el 5A, que en su momento fueron llamados Fidel Velázquez Sánchez y Nora Quintana. Y Nora Quintana, la esposa entonces de Fidel. De don Fidel Velázquez. Y lo tuvieron que remover, a Nereo. Sí. Sí, le pedimos su renuncia, una de las, o explicaba el porqué de las cosas, o presentaba su renuncia, presentó su renuncia.